Javoncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua Y hay que comprar nuestros disfraces y todo lo que se necesite para nuestras fiestas Para nuestros eventos en Creaciones Shelly Y estamos con Araceli Coropus, la reina del disfraz Gracias por este bonito recibimiento Araceli Te encontramos a tus órdenes en Javier Mina 584 Con todo lo necesario que ocupes para tus fiestas y disfraces De todas las temporadas, desde el 14 de febrero hasta diciembre Para la pastorela, ven y búscalo, aquí hallarás lo que buscas ¿Cómo estamos en el mayoreo para toda la gente que se dedica al ramo de los disfraces? Somos los mejores en precio en todo Guadalajara Una tienda como la mía no la encontrarás en ningún lado Te damos mayoreo y menudeo a los mejores precios de Guadalajara Ven y compruébalo Toda la gente que nos está viendo de la República Mexicana ¿Ya menos entregamos los pedidos de un día para otro? Sí Así que ya lo sabes, si de disfraces y creaciones se trata ¿Dónde muchachas? En creaciones y disfraces Shelly con Araceli Corpus La reina del disfraz Los estamos esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!